y se quedaban al festival que recuerden que strad los encontró en la colina y les dijo que los invitaba a cenar el castillo de ravenloft los íbamos a separar y vamos a ir tres con strad y que salim se iba a quedar con roberto y ahora ya puede decidir por sí mismo exacto puede tomar sus propias decisiones independiente entonces qué es lo que quieren hacer yo voy a ir con con strad porque si no no sabemos qué son para identificar con este trabajo y ya después me voy a llevar esta vieja dejé guardadas todas las cosas en el en el este como se llama en donde estaba escondida otra no o sea dejé la lanza y la espada en donde estaban escondidas las bueno ok tú tienes la espada pero la lanza la dejé escondida en la vina no en la vina tenía en la en la posada en la posada en la posada en la posada río tiene una caja fuerte arriba exactamente también tiene un hacha más un hacha mágica que no sabe qué hace también el hacha mágica todavía no transmite es verdad ya estoy transmitiendo justamente ahorita no sé qué es la maldita hacha el hacha creo que de él te acuerdas del árbol de guardias uno de los guerreros que estaba ahí abajo del árbol la la tenía hace hace cuánto que según yo hay tres o cuatro semanas según yo ahí lo de la lanza es donde estaba lo de la de la piedra viva no de la piedra viva según yo era el ritual de los druidas la dos y la tres fue el ritual de los druidas y le ganaron al espantapájaros que tenía la piedra y después como había toy blights en todos lados ahí estaba el árbol de gultias si daniel tienes tienes las notas así compartidas para todos las notas con cómo se llaman notas más amigas nada más tenemos la del rogue no pero las demás no las hemos encontrado porque notes ah ya sí es cierto es cierto ahora tenemos la del fantasma luz sobre alguien que nos quieren hacer un caballero torpe donde su cripta llegase dentro del castillo yo soy el caballero torpe buen punto wey nada más tenemos esa la del ghost no tenemos ninguna otra la de bien protección lugar alto donde la piedra está viva ese a lo mejor puede ser la lanza por la por la electricidad de todo eso pero si no pues todavía nos falta a a weapon of vengeance es el de rogue a weapon of vengeance esa es la espada sí sword of sunlight ghost luz sobre alguien que nos ayudará giren hacia un caballero de la inocente el mora junto a aquel cuya sangre se yo se yo su perdición te dice orden del dragón plateado no lo había visto hasta ahorita ¿dónde dice eso? si el gorfri orden del dragón plateado templo sigue en pie en algún lugar remoto de varovia sur de balakia ¿dónde dice eso? ¿dónde lo estás viendo? en las notas madame iba de daniel wey no había visto eso madre wey dice dan cloud y es público y lo pueden ver todos ustedes dice ghost luz sobre alguien que nos ayudará a giren hacia un caballero torpe donde su cripta yace dentro del castillo sir godfrey ordena de orden del dragón plateado templo donde sigue en pie en algún lugar remoto de varovia bueno creo que eso que eso lo puse después es porque pues este con lo que dijo axel la última vez que este exacto que jugamos acuérdense que el barro les contó de la orden del dragón plateado si eso eso lo puse después regreso no tardo entonces pero nada más nada más tenemos la del rogue exactamente ¿qué es lo que van a hacer entonces? el del transmuter no conseguí no saqué nada de información jajaja si al final salinpus va a ir solo solo si lo acompaño si va a ir solo ¿a quien? salinpus ok temes que mis acciones sean muy valerosas jajaja deja tú lo valerosas suicidas si la de la del transmuter también esa ha de ser la lanza entonces tenemos el rogue y el transmuter según yo nos faltan tres si ghost innocent y strass buckler decir godfrey ha de ser lo de la carta del fantasma lanza de la carta del inocente seguro eso lo pueden llegar a descubrir si van al castillo de strass ¿en donde? de la carta del inocente y digo del mapa de varovia lo único que conocen es la parte de la ibanatería que está a la izquierda de balaki balaki está en el centro y también acuérdense que también les dijeron que estos güeyes tenían que ir a la ¿cómo se llama? a la abadía güey de san andreas pero al final terminaron aquí en balaki nos van a matar ahí en la pucha abadía yo me vi muriendo junto a salinpus jajaja entonces hay varias opciones que tienen pueden ir al castillo de ravenlof a visitar strass pueden ir a buscar cosas a la abadía pueden ir a buscar la orden del legón plateado pueden quedarse en el festival creo que mike se perdió ¿por qué? andaba cocinando ahorita yo creo que se desconectó un tantito ¿estabas cocinando? jajaja ah mira ya encontré a este güey espérame tantito ¿cómo se llamaba la chava güey? ¿quién? Irina Irina si no? creo que si era Irina mira aquí está ya encontré la otra ficha de este vato ahí está pum por fin lo encontré güey yo no veo nada yo no veo nada Irina va con ellos ¿no? digo con nosotros con salincos y conmigo ellos se quedaron en la taberna ah había que llevar a esa vieja al por eso le estoy buscando ¿cómo se llamaba? se llamaba Irina ella se llama Irina el que no me acuerdo es su hermano este güey Ismark ¿no? Ismark Ismark ya encontré la ficha pero estoy intentando encontrar la de Irina y no la encuentro para agregarlo porque me acuerdo que borré todas las fichas en algún momento ah Irina con doble E ah por eso no la encontraba jajajaja y Irina ahí está la tengo aquí la tengo aquí no desesperéis tíos que yo seré vuestro salvador listo ¿quién era Baba Yaga? Baba Yaga acuérdense que eh eh les dijeron que en la vinatería una de las gemas había sido robada por el espantapájaro y por los druidas y que había otra gema que Baba Yaga se la había robado era una bruja ¿no será la del molino? no, no, era otra ah también exactamente también les faltaba bueno no sé si se acuerden pero cuando empezamos la campaña pasaron por un molino acuérdense que que en el pueblo de Barovia se encontraron una una abuelita que estaba robando un niño y Warwick salvó al niño y corrió a la a la brujilla y cuando venían de camino hacia Valaqui pasaron por un molino también sí, sí, me acuerdo ahí está el marcador del 10 me quedó una me quedó una duda ¿la lanza tenía una gema? no, la lanza no tenía una gema la lanza era nada más una lanza que los bárbaros dejaron enterrado en la colina pero la gema estaba dentro del espantapájaros que se reanimó por eso los druidas estaban como danzando alrededor del espantapájaros que pensé que la lanza también tenía otra gema no, les dijeron que una de las gemas se perdió hace muchísimo tiempo esa no saben dónde está luego la segunda se la robó Babayaga y la tercera fue Strat los druidas una no sabemos dónde está definitivamente esa es la que nadie sabe dónde está digo puede ser que Babayaga les diga dónde está pero tendrían que ir a buscar a Babayaga entonces hay varias opciones que pueden tomar en este momento y también me acuerdo que también les dijeron la historia de que hay un mago del otro lado del lago que se puede ver que en las noches tira truenos en el lago de Sarovic ese también falta y también está el castillo de Ravenloft el castillo ahorita si van a con Strat ya sería ir ahí ¿no? básicamente exactamente o sea Strat los invitó de un inicio cuando llegaron a Barovia un carruaje lo estaba esperando y les mandó una carta ofreciéndoles ir al castillo de Ravenloft a una cena ya cuando bueno a ver si que cuando quieran yo ya dije que me me largo con con suicida Sam? en barraco cuerpos jajaja pues ustedes digan y hacia dónde van qué van a hacer se van a separar se van a quedar juntos no lo vamos a separar no lo vamos a separar no lo vamos a separar pero la neta si o sea el link así es un peligro que lo llevamos con Strat si el no iba a ir eh íbamos a ir Mike y bueno este cenadar yo y no me acuerdo quién más quién más y los demás iban a llevar a Irina al templo bueno, al monasterio que también eso ya se atrasó mucho ¿no? y pues sí ya se había puesto loca esta vieja así que pues ya había que llevarla ya o ya si ella quiere llegar al al convento en San Marcovia porque ella piensa que ahí va a estar a salvo cuando llegan aquí ella les dice que siente que los espías de Strat están muy fuertes en Balak y aunque hay guerreros y que ella quiere ir al a San Marcovia bueno, va a ir con nosotros o se va a quedar como que ir con ustedes bueno o sea, si ustedes van a San Marcovia ella los los acompaña con con Ismark si ustedes se van a otro lugar ellos no van a ir ellos van a esperar a que alguien los escolte a a San Marcovia está bien, entonces no no estamos tan solos si vamos cuatro está bien pensé que sólo íbamos a ir tres a dónde? a San Marcovia este si Salimcus también va a ir a San Marcovia o qué van a hacer ustedes? dijo dijo Salimcus Salimcus que sí, no sé Salimcus este, o sea a ver déjame preguntar a ver Salim no va a ir con con este con Strat, correcto? Salim iba a acompañar a esta morra al al monasterio al monasterio porque ya estaba de que quería ir de que ya al monasterio sí, entonces sí, entonces habíamos quedado este Cenadar y yo de ir este con este Strat no me acuerdo quién más si vas a llevar a a este a Casasicos o a alguien más pues está Casasicos y Bucefalos ustedes tienen que decidir cómo se van a dividir no, yo digo que se vaya con él bueno es que no sé si no vamos a pelear vamos a cenar se supone la pregunta de verdad aquí es Pollo cuántas personas quieres además de además de ti mismo junto a Salim esa es la pregunta importante mira ya va Irina y ya va su carnal nunca me pinches acuerdo cómo se llama pero ya somos cuatro y allá cuántos irían esa es la pregunta allá cuántos van serían cuatro ahorita vamos tres por lo menos ya no importa tenemos pasaje seguro somos cuatro y cuatro está bien así o sea sería así sería así cuatro y tres no dónde está ah falta Daniel ah barcas estoy afuera ah estás afuera ok 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 en dónde estás bueno ah si ya te vi ya te ok entonces yo me llevo o sea que conmigo se vengan casasicos y bucefalos y tú te quedas con Salim y Irina y el hermano yo diría que casasicos se fuera para se fuera con ellos pues voy a mandarles a bucefalos que a casa bueno bucefalos uno más uno más porque no 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 que pasa que pasa siempre le podemos decir de que pues teníamos que dejar una niñera con con el paladín loquito para que no lo insultara para que no lo insultara y digo mientras pasa pasa esto pasan un poco las horas empiezan a escuchar más y más el festival fuera música de trovadores gente gritando todo mundo extasiado feliz y pueden ver como mucha gente está empezando a entrar a la taberna y ven como urgen y su esposa pues ya están ocupados haciendo eh de comer sirviendo tragos y es como un super festivalón bueno pues vámonos y un segundo ahora se supone que es ¿cómo? ¿qué hora se supone que es? ah pues llegaron en la mañana tipo 8 o 9 ahorita puede que sean como 11 11 y media más o menos todavía no es mediodía pero todavía es de mañana ya todo mundo empieza a llegar al festival están poniendo los puestecillos se escucha ruido y así va y bueno van a salir de la taberna si ok cuando salen de la taberna pueden ver que el cielo no está nublado como siempre hay un poquito de luz se abre un poquito está como un poco más alegre en el ambiente y justamente cuando salen de la taberna pueden ver que hay un desfile de pobres niños vestidos con flores y que va caminando a través de la calle como con musiquilla así súper patético wey no tanto como el festival de los trailers en Zamora pero un poquito menos wey y atrás de los niños hay varios hombres que también son tienen como un aspecto patético o sea intentaron como que tener ropa fina y disfraces y cosas así pero pues se ve súper chafa todo y pues se ve que pues no hay mucho dinero para el festival el burgomastre está en un carro alegórico que está atrás de ellos y llevan un un ramo con flores pero están todas marchitas ni siquiera son flores frescas y ellos están bueno varios guardias de ellos están a caballo alrededor de ellos y eh los vecinos que están como viendo lo que está pasando en el en el festival desde la desde sus casas y de sus ventanas están como aventando eh arroz y y como aceite eh de repente ven como una persona trae como un eh espantapájaro toman el aceite toman todas las flores se lo ponen al 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 muñeco y pueden ver que el muñeco tiene como algunas facciones de vampiro tiene una capa como muy parecida a la de Strat tiene los colmillos y así y pues le prenden fuego y justo cuando pasa eso todo el mundo empieza a a gritar si muera Strat le vamos a ganar vaya y pues todo el mundo se está riendo ahorita en las calles es como un si es un festival en forma pero pues está muy 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 patético ok ok pues pues vamos a la entrada que va ok hacia la entrada de balaqui si para ir al castillo de Strat si ok déjame de hecho pásame a pásame a bucephalos que no lo puedo agarrar espérame bucephalos ah si porque lo tiene Roberto listo ah porque quería pasar a comprar unas pociones antes de partir déjame abro el mapa de balaqui queda de paso balaqui maldición bala como se escribe balaqui cuando ve vayaqui ok esto de que tengas que escribir exactamente cómo se llaman las cosas esta del Nabuqui ok listo si entonces ahorita están en la taberna que es el número 5 en el mapa ven la procesión justamente aquí en esta calle cuando llegan a esta esquina ven que van hacia el centro del pueblo que sería donde está el 10 la flecha de 10 la anterior y ok listo y van caminando hacia allá la procesión y el burgo maestro entonces hacia qué salida quieren ir hacia la del este este o sea hacia el festival pues hacia la salida de hacia no me acuerdo cuál era era la del este la del este entonces sería hacia este lado no así va a pasar a la tienda a comprar unas pociones ok ok la tienda la tienda está es donde está el 15 está justo si está a la izquierda a la izquierda del 15 y va a pasar ahí a comprar unas unas pociones ok pues empiezan a caminar pueden ver que esos güeyes toman el camino hacia el sur hacia el centro y justo cuando van pasando por en medio de todas las casas pueden escuchar un ruido pues como de una bestia que está rugiendo y pueden ver que un tigre aparece en esta parte del festival esperen un segundo aparece de este lado por donde está la tienda sale corriendo hacia hacia donde va pasando como la bueno la profesión va hacia el sur pero va corriendo hacia donde van ustedes y justo cuando los va a encontrar ustedes se mete hacia donde está el festival eso madre fuck seguimos al tigre o vamos con strass yo digo que vayamos con strass ignorarlo por completo es tantita ignoración no tenemos nada de hechizo de dormir ni nada de eso no que yo sepa a ver espérame déjame ver si tengo algún message no me acuerdo si lo tengo como los céfalos voy por ahí o me quedé contigo bueno no sé dónde está salín según yo nos íbamos a quedar que esperar a que reconocieran los objetos mágicos pero ya no supe si sí o si no entonces el tigre sale hacia acá y ustedes pues van por el camino principal hacia la derecha nadie más vio el tigre pues no hay nadie más en la calle todo mundo o sea el tigre sale corriendo de ahí y pues todas las personas que están alrededor pues nada más se van hacia la pared y pues el tigre parece que no quiere atacar a nadie pero pues va corriendo por la calle entonces todo mundo se quita pero como hay mucho desmadre pues hay gente que se da cuenta de que pasa el tigre y hay otros que están en su en su desmadre pues mira yo creo que los demás se van a dar cuenta de este pedo pronto a mí me urge más llegar con strat para no llegar tarde sí, pues vamos con strat ok ustedes salen bueno llegan a la puerta de aquí yo sigo esperando si llega el bardo ¿cómo? yo sigo esperando si llega el bardo ok ustedes entonces Warwick y Salimcus están en la taberna ¿no? todavía y están esperando al bardo Rictavio ¿no? sí ok, todos los demás salen hacia el pueblo salen del pueblo de Balaki pasan por la entrada y emprenden el el ardo camino hacia hacia el castillo de Revenlof tienen que llegar a donde está el número 10 mis pociones ah ok, perdón sí, ok llegas a la tienda de pociones puedes pasar si quieres eh, justo ah, exacto justo cuando llegas a esa tienda pues todo el mundo está como corriendo ahí ¿no? y puedes escuchar que dicen el tigre el tigre se escapó ¿por qué demonios tenían un tigre en ese carruaje? ¿de quién es ese carruaje? no lo sabía este, entro pues ya, este digo, disculpa este, ¿vendes pociones? si te dice eh, disculpe señor eh, tenemos muchas eh, órdenes ahorita y no, no podemos atenderlo se acaba de escapar un tigre y tenemos que arreglar este pedo si no el dueño de ese tigre nos va a matar y se sale corriendo hacia atrás y pues todo el mundo está como buscando o como agarrando cosas para intentar atrapar al tigre agarran como una red y unos palos y salen corriendo robarte las pociones robarte las pociones robarte las pociones me imagina el diablito acá en el lado derecho puede ser puedes intentar tirar un dado de robo y a ver si encuentras pociones no, la próxima ok, pasan salen de ahí salen de Balaki y empiezan a caminar sobre el camino de Svalich y pues mientras van caminando pueden ver que saliendo de Balaki la niebla pues sube un poco más y pueden ver como en Balaki como ahorita está el festival y están todos con el vino y todo eso hay como rayitos de sol muy leves rayitos de sol pero mientras se van alejando de Balaki el ambiente se empieza a tornar súper obscuro y tético y hay una niebla que está alrededor de ustedes los demás en la taberna van a hacer algo o se van a quedar ahí esperando a Rictavio salen de Warwick estás muteado salen si es que estás ¿qué pasó? si te vas a quedar en la taberna esperando a Rictavio o si vas a hacer algo más ¿qué hora es? ¿qué hora es? temprano todavía si ahorita es de dos y media doce este ¿puedo saber de qué 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 hace la espada? o o no pues le puedes preguntar puedes intentar usarla puedes preguntarle a Urwin también este bueno le digo a la chava que vamos a comprar a la a la tienda donde venden todas las cosas este de comida y así y para irnos que ya está tardando mucho y si no se nos va a hacer de noche ok entonces cuando sales de la taberna igual puedes ver justo cuando tú sales puedes ver cómo hay gente que está corriendo hacia la taberna por la calle y están gritando ah hay un tigre hay un tigre en el festival alguien dejó un tigre suelto y están como corriendo a meterse a las casas y corriendo ¿vemos el tigre? ¿el tigre? el tigre ustedes no lo ven o sea pueden ver a la gente que está corriendo afuera del festival para escapar del festival ¿cómo? voy a la tienda igual ok ya si me salgo al tigre pues ya se le haré con el tigre ok cuando estás en la tienda pues igual puedes ver que hay guardias corriendo hacia hacia el centro del pueblo todos van armados y pues puedes ver que hay como un mega desmadre ahí en el centro mientras vas pasando pues nada más ves que que sucede eso y cuando llegas a la tienda no hay nadie ahí en la tienda puedes ver que hay un carruaje a lo lejos y eh déjenles comparto el carruaje para que lo vean hay un carruaje vamos 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 al carruaje ese carruaje tiene las puertas abiertas eh vamos vamos suponen que pues ahí estuvo el tigre ¿no? y ahorita no hay nadie en la tienda está descuidada y pues nadie está atendiendo Salimco vayamos a ver este pues no sé qué me regreso a la taberna no sé no tengo un hechizo para buscar al tigre ni nada y si no hay nadie ni modo que agarre las cosas este pero bueno no sé si puedo agarrar un un barril de aceite y dejar una moneda de oro tus barriles de aceite está bien encuentras un barril de aceite dejas tu monedita y que lo vas rodando por la calle pues lo cargo ok lo cargas te lo llevas y van a la taberna de nuevo si ok llegan a la taberna cuando llegan pues ya pueden ver que hay un tráfico de gente un poco más abundante ya pueden ver que varias personas están un poquito pedas hay gente como como chismes diciendo no es que el tigre seguramente es del comensal que se está quedando aquí que se llama Richtavio posiblemente él es un mago o algo así y trajo a su tigre de un circo de magos y todo el mundo no saben o sea no saben realmente qué está pasando pero pueden escuchar todos los chismes bueno bueno ya me escuchan ahora sí ya te escuchamos ah es que yo decía que yo quería ir a ver el maldito carruaje pero no me escuchaban ok el carruaje ya lo vimos la otra vez pero no nos dejaron acercarnos no ahorita estaba cerrado ahora está abierto ahorita cuando tú te acercas Warwick al carruaje puedes ver que está vacío por dentro y que tiene varios como pedazos de carne y huesos que es lo que estaba comiendo el tigre y pues suciedad de tigrito wey popó y pues la paja que le ponen como a los zoológicos para que no se embarre todo pero no hay nada de valor que puedas ver dentro del carro ok pensé que sí habría algo vale pues entonces si me regreso y si bueno de regreso trato de estar buscando como ese tigre que están diciendo no sé si en el camino lo veamos de regreso al bar o sea va regresando y puedes ver que toda la gente está corriendo del centro del pueblo hacia las afueras y pues van corriendo diciendo tigre 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 le pregunto a Salimcus ¿hacia dónde vas? Salimcus se fue hacia el hacia el al bar hacia el bar ¿no? ah bueno pues si se fue al bar y sé que está ahí busco al aumentado tigre que dicen ¿buscan qué? yo busco al tigre si ya sé que se fue al bar busco al tigre ok si buscas al tigre entonces quiere decir que te fuiste hacia el centro del pueblo ajá cuando llegas al centro del pueblo puedes ver que el tigre está corriendo alrededor como dando vueltas hay varios guardias que están como tratando de mantenerlo a línea con lanzas pero parece que el tigre solamente está atacando a los guardias no ataca a nadie más porque son como que los que le están impidiendo el paso pues trato de hablar con él ok puedes hablar con los tigres ¿tienes algo para hablar con los tigres? es lo que estoy buscando según yo sí debe de haber aquí un hablar con animales pero debe ser espel pues tengo amistad con animales voy a tratar de acercarme y como pues que me que me haga caso a ver si sí y si no trato de hablar con él ok entonces no sé si tenga que tirar algo ah tiene que hacer una salvación de constitución de 13 ok ¿tiro algo? ¿arrastro eso de salvación? no solamente tienes que a ver si hay si hay un tigre perfecto espérame un momento Wiz es de sabiduría ¿no? más bien Wiz bueno dice wisdom dc 13 ok entonces déjame abro la hoja de personajes de este güey y wisdom ajá ok más uno ok puedes ver que intentas hablar con el tigre pero puedes ver que ahorita está como muy alterado no no ahorita trataba de como usar mi animal mi amistad con los animales por eso estás como intentando hablar con él o calmarlo ¿no? calmarlo más bien y cuando cuando intentas calmarlo puedes ver como que te voltea a ver hace como gesto como que se va a tranquilizar pero los guardias lo empiezan a picar otra vez y pues se pone loco les digo que dejan de de estarlo chingando y ahora si trato de hablar con él entonces ok y por cierto el tigre tiene una armadura ok tiene un casco y tiene como una armadura es el tigre de He-Man entonces esos güeyes como que lo están picando y no dejan y no dejan que hagas tus movimientos y cuando les hablas como que a los guardias pues les vale madre son como que no 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 te hacen caso y te dan el avión así así aléjate nosotros nos encargaremos de esto saco mi lanza y trato de hacer que se alejen del tigre ok empiezas a poner como que tu lancilla ahí en medio esos güeyes como que te voltean a ver y si te dicen que estás haciendo nosotros nos encargaremos de esto somos la ley quien te crees que eres y justo cuando pasa y justo cuando está pasando eso puedes ver que sale un güey corriendo de la calle y lo identificas porque lo has visto en la taberna parece como un elfo ok espérame si lo que trata de hacer no es atacarlo sino como mantener distancia para que se alejen del tigre y que ya no lo estén picando los pendejos ok listo y puedes ver que este güey sale como corriendo al festival Rictabio y Rictabio empieza a hablar con el tigre y el tigre como que se empieza a calmar y se tira al piso como perrito y ya nada más empieza a hacerle y Rictabio les grita a los guardias y le dice pero quien dejó salir a mi tigre de mi carro esto yo no lo autoricé quien se creen que son ustedes para atacarlo y pues puedes ver que se arma la campal porque los guardias empiezan a hablar con él y le empiezan a decir que no puede tener un tigre en el festival y así y de repente llega el burgomaster y le empieza a gritar a Rictabio que pues esto no estaba planeado que estaba haciendo como un complot para que el festival no fuera exitoso y pues Rictabio está ahí en el desmadre ok ok pues o sea se abalanzan directo sobre Rictabio o no se abalanzan como que Rictabio ya tiene el tigre el tigre se acerca a Rictabio y se sienta como que se acuesta en el piso el tigre y pues Rictabio está hablando con ellos que lo dejen en paz y que quien lo dejó salir que él no autorizó esto y pues los otros están así como que es que usted es un delincuente no lo pudo o sea no puede dejar salir a esos animales cuando usted quiera y el Burgomaster pues está enojado está así como que arruinaste mi festival Rictabio esto es una grosería un insulto hacia nosotros ok pues yo me quedo ahí nada más este esperando para ver si si se ponen sobre él pues lo defiendo y si no pues nada más me mantengo a su lado para que no no le pase nada ni a él ni al tigre vale vale te quedas como como las las clásicas señoras güey que algo que está pasando en la vecindad y salen a barrer güey así como que a ver que dicen güey chale no me acerco a Rictabio y si necesitas ayuda o algo yo estoy aquí para ayudarte o sea tampoco o sea si si le hago saber que estoy ahí para ayudarle que Rictabio te dice si muchas gracias los guardias son unos imbéciles y jamás me hacen caso pero si lo noté alguien dejó salir a mi tigre esto no es normal ese carro le puse protecciones a ese carro y el animal no salió solo alguien debe haberlo liberado seguramente alguien nos está jugando una mala treta pero no te preocupes amigo el Burgomaster no me asusta muy bien muy bien cualquier cosa estoy aquí y pues se quedan ahí como en el trámite tú si es Alimcus estás en la taberna pues la gente empieza a llegar a llegar a llegar y de repente pues llegan rumores de que ya el tigre ya se calmó y que es de Rictabio y justamente cuando Urgun escucha eso Urgun dice ah Rictabio siempre nos da problemas pero paga muy buen dinero entonces tenemos que aceptarlo y mientras todos los demás pues van por el camino de Svalich ya pasaron unas dos o tres horas van caminando por por el camino hacia las puertas de hacia las puertas de Barovia y de su lado derecho pueden ver que hay un molino el molino está activo y pues pueden escuchar como gritos en el molino como de como de terror como de como una llorona que está en el molino ¡Ay! ¡Mis hijos! ¿Hazas pinches dibujas? y van pasando por ahí por el molino y supongo que siguen hacia las hacia las puertas de Barovia ¿no? Sí Ok Ok Después de una hora y media una hora y media más de caminar vuelven a llegar a las puertas de Barovia hay una niebla tremenda que está alrededor de ustedes pueden ver como las puertas están abiertas y justo al pie de las puertas pueden ver que está el mismo carruaje que vieron hace unos unas semanas y está la misma persona como el mayordomo sentado en el carruaje agarrando los caballos y justamente cuando los ve venir en el camino les dice sabía que iban a regresar ¿dónde están sus compañeros? Estrada está esperando a todos Ah pues tú sabes y espero que su señoría Estrada nos perdone pero pues no vamos a traer niños al a la cena no saben cómo comportarse Dice está bien solo suban yo solo soy un mensajero Estrada no estará contento con esto pero vayamos ya llegan al carruaje les abre la puerta el mayordomo y pues pueden ver que es un carruaje de esos viejitos pero dentro tienen una mesita con vinito quesitos y varias como delicias y snacks que pueden comer en el camino entonces suben y el carruaje empieza a avanzar y pues nada se pueden escuchar los caballos como galopando no van a a una gran velocidad pero si van trotando más o menos y pues ahí van en el camino hacia el castillo de Revenloft yo creo que pasa una media hora 45 minutos cuando del lado derecho de ustedes justamente cuando salen de una de las curvas del camino y déjame ver si puedo pintarlo aquí como era shift a lo mejor control shift no alt shift maldición no sé cómo pintar no ¿qué? quiero abrir el mapa pero bueno pueden ver el castillo de Revenloft ¿no? de este lado esperen justo aquí donde pinté el 5 si ok salen de ahí bueno salen de una de las curvas y pueden ver el castillo a lo lejos pueden ver que hay cuervos a lo largo del camino posados en árboles y pueden ver que los cuervos no se ven como cuervos normales tienen como los ojos rojos como si fuera algo maligno y pues el castillo está al fondo y siempre que que lo ven siempre están cayendo truenos y rayos y pues se van acercando ese castillo y déjame y justamente cuando van llegando al castillo pueden ver cruzan el puente del castillo las puertas se abren como en automático sin que el 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 mayordomo haga ningún tipo de movimiento y justamente cuando llegan al castillo pueden ver que afuera hay un patio enorme y déjame o sea tiene como estas dimensiones el castillo el carruaje es muy muy pequeño está gigantesco el castillo y justo cuando entran al patio pueden ver esta fachada del castillo la puerta de madera que está enfrente de ustedes está cerrada y para que se den un poco de idea de cuánto mide el patio déjame ver si puedo aquí creo que si puedo ay wey como era denme un segundo tengo que buscar como abrir el mapa porque se me olvidaron las combinaciones de teclas no hay un botón de ayuda es que según yo era control shift y luego clic derecho a lo mejor déjame ver no alt shift maldición no me acuerdo como era a lo mejor así no perdón se me olvidó como manejar esta chinga después de un mes porque ahorita ven negro lo que compartí si si ok espérame tantito ahorita no hay música ¿verdad? ahorita no hay música bueno no se escuchan eso como se abre el puente entran al patio y escuchan truenos y pues pueden escuchar la lluvia que está fuera del castillo y pueden escuchar sonidos alrededor de ustedes que suenan como si estuvieran torturando gente y escuchan la musiquita de un órgano como todo villano exacto qué clase Q Q música de castelvania Creo que ya lo encontré I forgot to shift while dragging Wey, pero esto no está cambiando nada ¿Cómo le haces? Warwick, checa el El tablero de mensajes Se están mensajeando Warwick, ¿qué pasó? Ni siquiera encuentro Creo que cambiaron La combinación de teclas Porque me acuerdo que era Fantasy Grounds ¿Qué idiomas tienes, Alimcus? Es que igual, igual y puedo Arrastrar sus Déjame ver No, está gigante esto Es que el mapa El mapa no es un mapa normal, wey Es un mapa como Isométrico Y supongo que es Diferente cómo se comparten Déjame ver, ok Creo que este sí va a funcionar Ya pueden verlo, ¿no? Veo una cuadrícula ¿Ves? Ah, ya ¿Ya? Ya Ok Déjame pongo a ¿Quién más viene? Cenadar Ya puedes verlo, ¿no? Cenadar Casasicos Y Bucefalus Ok, pueden ver esto que es el patio Al sur de ustedes está El puente Con la Con la puerta Y enfrente de ustedes Está La puerta de madera Y justo cuando llegan La puerta de madera se abre Pero, pero Bucefalus no se había quedado con ellos No, vinimos cuatro Vinieron ustedes, ¿no? Los cuatro Y pues enfrente de ustedes está La iglesia, ¿no? Sí, sí pueden ver la otra imagen Que compartí de cómo se ve el castillo, ¿no? Con las dimensiones Sí Ok, enfrente de ustedes pueden ver El castillo La puerta de madera Con el vitral Que está arriba de De la puerta Y como les digo Justo cuando se para el carruaje Se abre esa primera puerta Pueden ver que hay una puerta Detrás de esa puerta Hay como un recibidor Y pueden ver que hay cuatro gárgolas En ese recibidor Y también cuando se abre La primera puerta Pueden ver cómo la segunda puerta Se empieza a abrir también Y es cuando escuchan El El órgano Ok A lo lejos Cuatro gárgolas ¿Hay algo más Que las gárgolas? Solamente pueden ver Que hay cuatro gárgolas Y una alfombra Como en el recibidor Que está toda llena de lodo Suponemos que es donde Se limpian los pies Antes de entrar al castillo Y las cuatro gárgolas En el cuarto ¿Me enteramos o cómo? Pues yo digo que sí No me puedo mover Ok Esperen dos segundos ¿Por qué? Dos, dos, tres, tres Ok Esperen dos segundos ¿No hay ningún esqueleto por ahí? De hecho Es lo que quería checar Este Pegarle al piso A ver si encontraba Entre las gárgolas Ahí pegarle al piso Para ver si escuchaba hueco O algo Así bien sigilosamente Espérame dos segundos Ok Yo voy a tener que compartir Otro mapa Porque es la parte de adentro Es que el castillo Está gigantesco Entonces Déjame comparto este Y Vamos a pasar los tokens Están enfrente de la puerta Ya pueden ver la puerta ¿no? Diablos Pueden ver Pueden ver que está Esta puerta se abrió Ajá Entonces pueden ver el recibidor Que es la entrada Y pueden ver que hay cuatro gárgolas ¿En dónde? Espérame dos segundos Creo que sí tengo las El recibidor es el cuadrito Exacto El recibidor es el cuadrito Y pueden ver Que hay Voy a poner No son gárgolas Pero son íconos de dragón Es lo único que tengo en este cuarto Pero sí los pueden ver ¿no? Están Están en las cuatro esquinas del cuarto ¿Sí los ven o no? No los pueden ver Sí ¿Sí? Ok Y Del lado sur Pueden ver que las puertas También se abren Justo cuando Cuando la Las primeras dos puertas Se abren Las del recibidor Que está Que le siguen A este cuartito También se abren Y al fondo Pueden ver pilares Y es como un cuarto gigantesco Con cuatro pilares Y dame dos segundos ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, el Castillo Remelof Cuarenta y nueve Ok Dime dos segundos Dos segundos Ok Ok Este es K7 Y digo Bueno Lo que están viendo Las puertas Como les digo Están abiertas Y también hay antorchas En las paredes Por eso pueden ver Lo que hay dentro Ven a las cuatro Gárgolas Y Al fondo Se abre El segundo par de puertas Entonces tienen los cuatro pilares Enfrente de ustedes ¿Qué quieren hacer? Avanzar Avanzar No me puedo mover Estoy bloqueado Ah, estás bloqueado Déjame Unlock tokens ¿Listo? Entro aquí Como que me pongo A caminar más espacio Y a checar A ver si hay Así como Pegando con el pie En el suelo Para ver si Está hueco Ok Hay como un tapete En esta habitación Cuando te acercas Y empiezas a tocar El piso Puedes ver que está Perfectamente bien No está Flojo Ni nada Y Pues no pasa nada Dame un segundito Mira el techo El techo Está lleno como de Humo negro Obviamente por las antorchas Como se están quemando Y sube el humo Está todo lleno de De negro Y tiene unas vigas Que no se escucha nada Aquí Ahí está Se escucha como una lluvia ¿No? No No escucho nada Bueno Tiro un perception Para ver si Para ver si veo algo Algo raro Ahora sí se escucha Y pues pueden escuchar Siempre hay truenos Hay lluvia ¿Y qué haces? ¿Sé nadar? Tiro un perception Con bucefalos Para ver si veo Algo raro En el cuarto Ok Tiras perception No puedes notar Nada Extraño En el cuarto No te dan mucha Confianza Las gárgolas Pero no ves Que se estén moviendo Ni nada Cuando todos entran Pues siguen quietas Y pues a lo lejos Escuchan el órgano Ok Pues seguimos avanzando Ok Sigan Sigan Pueden moverse ¿Quién va a mover A sus personajes? Sí se pueden mover ¿No? Ok Ok Entran al cuarto Eh Y pueden ver Que este cuarto Hace mucho tiempo Que no lo limpian Hay múltiples telarañas Eh Que están en las columnas Y pues En esta sala Hay una gran bóveda En el techo Y como les digo Todo está polvoriento Este cuarto Eh A diferencia Del recibidor No está tan Iluminado Y pues Ya que están aquí Como ya no hay tanta luz De los truenos afuera Nada más pueden ver Como las Las Antorchas Proyectan sombras En todos los lugares Como si hubiera Criaturas moviéndose Pero no saben Si son Como ratones Que están moviendo En el piso O si son realmente Sombras fantasmas Que se están moviendo Alrededor de ustedes Hay unas puertas Dobles de bronce Que están cerradas Hacia El Eh Oeste Y del lado derecho De ustedes Tienen unas escaleras Que Que suben A un segundo piso Como si fueran Las escaleras principales De una casa Como en el castillo De Buckingham Que tienen la entrada Y están las escaleras Que se dividen Hacia la derecha De la izquierda Y son gigantescas Y al sur Ven también Dos puertas Que están cerradas Eh Y pues bueno Siguen escuchando El órgano Parece que proviene Del lado derecho Del lado izquierdo Del mapa De las puertas Que están De este lado Le preguntaron Al mayordomo De que Este Que hacemos ahora El mayordomo Se quedó En el En el carruaje ¿No? Pero justo Cuando llegan aquí Pueden ver Que de la escalera Que está Del lado derecho Empieza a bajar Una figura Toda jorobada Y le dice Bienvenidos Bienvenidos Mi amo Me dijo Que iban a venir Ustedes son Los aventureros Que mi amo Dijo Que vinieron A salvar El castillo Esto es muy extraño Pensé que Eran algo más Pero Síganme 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 Tenemos todo listo Para ustedes Y pasa 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 por ustedes Y va hacia donde Está la flecha Del 20 Y saca De su De su bolsillo Unas llaves Y empieza a probar Las llaves ¿No? Él dice Siempre me olvido De cuál es cuál El castillo Es muy grande Y ya saben Ya estoy un poco viejo Y no sé Ni lo que estoy haciendo Debe ser una de estas No se preocupen Ahorita la encontramos ¿Quién eres? Y dice Ah Yo Soy Uno de los súbditos De Strad Mi nombre no importa Soy sin nombre No se preocupen Yo solamente Quiero abrir la puerta Y no los molestaré más Muy bien Te llamaré No importa Y justamente Cuando Encuentra Empieza Empieza a probar Todas las llaves Encuentra la que es La correcta Le da la vuelta Y justo en ese momento Se pone todo contento Abre la puerta Y dice Ja ja La encontré Pasen Pasen Mi amo Los está esperando Aquí dentro Y abre la puerta Y se regresa Hacia las escaleras Ok Pues seguimos La deja como entreabierta Ok Ok Justo cuando Bueno Abren la puerta Entran Y ahí sí ya pueden escuchar El órgano A todo lo que da Y pueden ver que En esta habitación Déjenme Se las comparto Pueden ver que hay una mesa Que está Eh Llena de comida Y déjenme Les Creo que ya pueden ver ¿No? Ya abrí la puerta Y pueden ver La imagen Sí Ok Eh Hay tres enormes Lámparas De araña De cristal Que están iluminando Este cuarto Eh Los pilares de piedra Que soportan el techo Se asientan Contra unas paredes De apagado mármol blanco En el centro de la sala Hay una larga Y robusta mesa Cubierta con un mantel fino De satín blanco Esta mesa Está repleta De deliciosas Viandas Y tiene Bestia asada En salsa Raíces y hierbas Para todos los gustos Y además Frutas Y verduras dulces Se ha dispuesto Un asiento En la mesa Para cada uno De ustedes Y Eh Ahorita Solamente los platos Están puestos Para los Para el número De personas Que están ahorita En el grupo O sea Estrad Como que sabe Que no iban a venir El resto De los participantes Y solamente Ordenó poner la mesa Para ustedes Pueden ver que hay lugares Que están vacíos Y también Hay varias copas Que están llenas De líquido Color ámbar Que desprende Que justo Cuando se acercan A estas copas Desprende un aroma Súper delicioso Que les dan Ganas de De probarlo Justo en el centro De la pared Que está hacia el norte Entre unos Grans espejos Que van del suelo Al techo Se sitúa Un órgano Sus tubos Eh Truenan Con una melodía Que expresa Grandeza Y desesperación Sentado en el órgano Dándoles la espalda Una solitaria figura Se debate Contra el teclado En un estado De éxtasis Inefeble La figura Se detiene De pronto Se gira Hacia ustedes Mientras el silencio Se va apoderando Del comedor Y les dice Bienvenidos Por fin Aceptaron Mi invitación Al castillo Y Remenlo Eh Traté de buscar La comida Que a todos ustedes Les gusta En sus tierras Espero que los platillos Sean de su agrado Por favor Siéntense Y saca Como una copita De vino Y le está Eh Moviendo Mientras él Se sienta En la cabecera Del norte Gracias My lord Bueno Fue muy convincente Con su invitación Les dice Uno tiene que ser Convincente En estas tierras De Barovia Si no Cualquier persona Se levanta Contra ti Y No puedo permitir eso Eh Se preguntarán Por qué los invité Al castillo Y es muy sencillo Hace mucho tiempo No habían llegado Aventureros Como ustedes Tan poderosos Y la verdad Estoy un poco Sorprendido Con todo lo que Han logrado Aquí en Barovia Veo que Pudieron convencer Al estúpido Del burgomaster De Balaki Que los dejara Quedarse en el pueblo Y también ayudaron A robarse Las reliquias De San Andreas Estaba planeando Robármelas yo Para que nadie Las tuviera Y Que el maldito Burgomaster Muriera Pero al parecer Ustedes Han intervido Con mis planes Me encantan Las personas Con iniciativa Y creo que Ustedes y yo Podríamos llegar A un acuerdo Para que Su estancia En Barovia Sea más placentera Que tipo De acuerdo Y empiezo a A A probar la comida Pero así De que De poquito Ok Los demás ¿Qué están haciendo? ¿Están sentados? Me siento También Me siento Cuando Si veo que Casasicus Como es bárbaro Cuando va a agarrar La comida Le pego Así no ¿Dónde está sentado? En la cabecera En la cabecera Espérame Déjame Busco Strad Denme dos segundos Ah Si está Si Strad Ok Lo malo es que Tengo que arrastrarlos Primero al Combat Tracker Y ya del Combat Tracker Tengo que Strad está sentado Justo aquí En la cabecera De ahí Y los Los platos Que están puestos Para ustedes Serían Los cuatro Primero Entonces Por ejemplo Si están sentados Serían estos cuatro Y pueden ver Que hay Hay comida En toda la mesa Pero Los otros Los otros lugares No están puestos No tienen platos Ajá Y ya Strad les dice Puedo ver Que sus amigos No vinieron Con ustedes Si no les molesta Mi pregunta Me podrían decir Por qué Los invité a todos Para que todos Estuviéramos De acuerdo En algo Pero Ustedes se consideran Los líderes del grupo No No tanto Sí Pero Tuviste Cómo estaba El otro paladín Es como un niño Y pues no traes Un niño A un banquete Y pues tenemos Que dejarlo Con alguien Cuidando Entonces Tuvimos que venir Solo nosotros Y en la última Visita que nos hiciste Lo dejaste No lo dejaste Muy bien Que digamos Creo que sé De quién están hablando Sí Esas personas religiosas Son Siempre un problema No me llevo Muy bien Con ellos Porque siempre Tienen algún Cliché En matar Criaturas Del mal Como yo Pero No entiendo Por qué Todos son Tan crueles Conmigo Y les hago pensar Que soy una mala persona Simplemente Obtengo lo que quiero Cuando quiero Y Tengo que hacerlo No es que sea malvado Es la naturaleza Humana Claro, claro Por favor Prueben Prueben la comida Fue especialmente Traída Por mis contactos De fuera de Barovia Y Seguramente Les recordará Buenos tiempos En sus aldeas De pequeños Oh mira Pollito en male En chiladas de pipián En chiladas de pipián O un peje legarto Sí Y pueden ver Que la comida O sea Cuando la prueban Y mientras Tú estás probando Cenadar Puedes notar Que sabe Exactamente Igual Que cuando eras niño En la casa De tu mamá De tus padres Te recuerda Ese sabor Exactamente Como es posible Y para todos Los demás Es el mismo O sea Tienen los platos Que a ustedes Les gustaban Los platillos Y saben exactamente Igual Y pues Les empieza a decir Estoy buscando Un sucesor Que pueda tomar El control De las tierras De Barovia Porque Ya saben Muchas veces Esto de vivir Eternamente Cansa un poco Y Creo que ustedes Tienen potencial Veo que ustedes Tienen algunas Esas Idioteces De justicia Y verdad Pero realmente Lo que todos queremos En esta vida Es controlar A todos los demás Y Y dominar A A los débiles Entonces Si ustedes Pueden unirse A mi causa Creo que Podríamos Llegar a dominar Barovia Y yo me puedo Enfocar en cosas Más importantes Si recuerdan Ustedes Destruyeron Uno de mis Árboles De Gulteas De hecho Dos Destruyeron El de afuera De la ciudad Sin sol Me tomó Muchos años Planear Que mis Engendros Vampíricos Llegaran a esa Ubicación Y me tomó Años Que ese árbol Creciera Y ustedes Lo destruyeron En una semana Pero por otro lado Está bien Fue así Como llegaron Aquí A Barovia Y simplemente Lo tomaré Como Como se dice Como Spalls of War ¿Qué dicen? ¿Creen que podamos Llegar a algún Acuerdo O simplemente Daño colateral Daño colateral Exacto Híjole Es que Le voy a ser Completamente Sincero Eso de Tener que Controlar Otra gente A mi la verdad No se me da No se me da Simplemente Suena como Que mucho trabajo Si Si Un poco Cansado Y luego Para toda La vida No se No se Suena algo complicado Ya veo En esta vida Hay dos tipos De personas Los que nacen Siendo líderes Y los que Siempre van a ser Esclavos De alguien más Está bien Si ustedes No quieren Tomar el control No hay problema Yo les puedo Dejar Algunos de mis Generales Para que les den Órdenes Pero ustedes Pueden trabajar Para mí Aquí en Barovia Y dice Obviamente No tendrán El mismo Sueldo Y posición Porque En este castillo Los que ganan Más Son los que Toman iniciativa Y tienen Liderazgo ¿Y qué tal Si su rogue Por qué no está Intentando Comenzar De tener Este Liderazgo ¿Cómo? Nuestro rogue Es demasiado Loveful Good Ya sé No confío En él Es lo que pasa ¿Y qué tal Si No me gusta Que me controlen Y tampoco Me gusta Controlar Es que Fíjese Fíjese Don Strath Yo soy Un alma libre Que va por ahí Por el mundo Viviendo Aprendiendo Canta Me gusta Cantar Y así Entonces Está medio Medio difícil Lo que me pide Porque Pues por una parte No me gusta Que me anden Dando órdenes Y por otra Pues tampoco Me gusta Estar Así como que Controlando Gente Que flojera Que flojera La verdad Dice Creo que esta cena No va a ser Lo que yo esperaba Pero Está bien Terminamos esta cena Y si ustedes No quieren Unirirse A mi causa Entonces Vamos a tener Un poco De problemas Tengo una sorpresa Para ustedes Cuando terminemos De cenar Así es que Enfoquemos En eso Ahorita Y Ya verán Y justamente Cuando hace eso Pueden ver Que con las manos Empieza a hacer Como unas Pues O sea Quiere agarrar la copa Pero en vez de hacer eso Como que está Moviendo las manos De una manera Muy extraña Y justamente Cuando empieza A decir eso Te apunta a ti Cenadar Y tira un Wisdom check Cenadar Wisdom check O Save Un wisdom saving throw Ok Puedes sentir Como Algo Como telequinético Quiere entrar a tu cabeza Puedes escuchar Como una vocecita Que intenta entrar A tu cabeza Como si alguien Te estuviera Susurrando en el oído Pero Justo cuando Escuchas un buen De ruido Un buen de ruido Mueves la cabeza Un poco Y se disipa Lo que Lo que Lo que Lo que iba a pasarte Ok Agarro Me sacudo un poco Y le sonrido De que Milord Al parecer Todo lo que Habían dicho De su De su Este Caballerosidad Caballerosidad Es falso Acaso Porque Nos había prometido Usted Un salvo pasaje Que no está Siendo un buen host Pero Pero no puedo creer eso O sea No puedo creer eso Después de todo Lo que nos han contado Del grandioso Estrada No es posible Simplemente No es posible Te dice No mi amigo Simplemente Estaba intentando Amenizar un poco Más Esta Fiesta Está bien Veo que tienes Habilidades Veo que Conoces un poco La magia Y que sabes Cómo resistir Algunos hechizos Básicos Que no hacen Ningún tipo De daño Simplemente Es para que Entiendas Mi versión De la historia Y Que disfrutes Un poco más La comida Como les dije Les aseguro Pase seguro Y no les pasará Nada Después de esta cena Si salimos Con una negociación Exitosa Bien por mí Y si no Podemos seguir Siendo enemigos De ambas formas Me voy a divertir mucho Dice A los demás ¿Qué les parece La cena? Yo por mi parte Estoy Bebiendo un poco De sangre De mamut Y me encanta Hay mamut Por aquí Dice Este festín Viene de fuera De Barobia Son cosas Que no se pueden Conseguir aquí Y que muchas personas Matarían Por obtener Pero para Mis invitados Especiales El castillo Está dispuesto Para ustedes Es una delicatessen De lugar Daniel Y que tal ¿Qué tal si Cose La sangre De mamut? ¿Alguna vez Ha hecho Moronga De mamut? Dice Posiblemente Mis empleados Hacen eso Pero Yo prefiero Sangre fresca No sé Si ustedes Conocen Mi historia Pero Desde hace Algunas décadas He estado Intentando Buscar un Sucesor Porque Llevo mucho Tiempo en el Poder Mis padres Ustedes Eran unos Reyes En estas Tierras De Varobia Y Toda mi vida Me he enfocado A cosas Militares Ahora que Ya no están Ellos Pues Me aburre Un poco Esta vida Porque soy Demasiado Poderoso Para todos Los insectos Que están En estas Tierras Ustedes Presentan El primer Reto Que tienen Varios Años Y Me estoy Divirtiendo Con ustedes Un poco Excelente ¿Puede Contarnos Su historia? Como ve Ya acabamos De llegar Y la verdad No sabemos Mucho De usted ¿Qué es Lo que Quieren Saber De estas Tierras? Todo lo que Usted Guste Contarnos No me Considero Un experto En la Historia De Varobia Pero Puedo Contarles Mi Padre Y Mi Madre Eran Unos Grandes Reyes De esas Tierras También Tenía Un hermano Imbécil Pero De él No quiero Platicar Mucho De él Porque Al final Terminó Traicionándome Y tuve Que tomar El control Del castillo Mi Madre Siempre Estuvo Cuidando De nosotros Pero Mi Hermano Es un Idiota Y Terminó Muriendo En un Accidente Que fue Totalmente Su Culpa Desde Entonces Yo Dominio Estas Terras De Varobia Y Todos Responden Ante Mí Antes De eso Recuerdo Que yo Era un Militar Muy Famoso Para Ayudar A mi Padre Pero Al final De cuentas Uno Tiene Que tomar El control De las Tierras Y Los Padres Pasan A Segundo Plano Ahora Creo que Es tiempo De Retirarme Y dejar A un Sucesor Y Creo que Alguno De ustedes Podría Ser Una Buena Opción Tal De sus Amigos El Paladín Y Quien Más Se Quedó El Paladín Y Warwick Y Warwick Y Ese Demonio De otra Dimensión Podrían Ser Un Poco Más Interesantes Que Lo Que Ustedes Me Están Preguntando Sinceramente Lo Dudo Probablemente El Paladín Ya Hubiera Saltado Arriba De la Mesa Y Una Pregunta Señor Sus Padres También Eran Vampiros Como Usted Es El León Apatado De que Eso No se Pregunta No Ya ves Que Si Ellos Eran Barbuianos Como La Gente Común De Este Pueblo Yo Soy El Primer Vampiro De La Familia Y Gracias A Eso Pude Tomar El Control Y Ahora Domino Todas Estas Tierras Nadie Entra Ni Sale De Aquí Sin Que Yo Quiera Y Todos Responden Ante Mí Y Me Temen Gracias A Esto Como Podrán Ver Aparte De Vampiro También Sé un Poco De Magia Entonces Si Eso es Lo que He estado Haciendo Los Últimos 500 Años Interes Interesante Y En caso De Aceptar Su Oferta Usted Que Que Haría Como En caso De Aceptar Su Oferta Usted Que Que Haría Muy Fácil Mi amigo Primero Tenemos Que Acabar Con Todos Los Insectos Que Siguen Viviendo En Todos Los Pueblos De Barobia Balaki Por Ejemplo Si Ustedes Deciden Unirse A Mí Yo Les Podría Dejar Algún Tipo De Misión Para Que Vayan A Matar Al Burgomaster Que Está En Ese Pueblo Y Que Cree Que Tiene Alguna Oportunidad En Contra De Mí También Podrían Ayudarme Un Poco Con Los Restos De De La Iglesia Y Las Reliquias Porque Como Podrán Saber Ustedes Nosotros Los Vampiros No Nos Gusta Tanto Tener Contacto Con Ese Tipo De Cosas Sagradas Y También Y Por Último Creo Que Podríamos Empezar A Tomar Un Poco Del Podo Barobia Y Acabar Con Con Robándonos Las Gemas De La Binatería Por Cierto Gran Trabajo En Ofuscar Mi Plan De Robarme La Última Gema Pensé Que Urwin Iba Estar Muy Enojado Porque Le Iba A Robar La Última Gema Pero Ustedes Lograron Impedir Mi Plan Maestro Y Por Eso Los Felicito Tiro Un Perception Para Ver Si Me Está Blofeando Lo Que Sabe Que Hicimos Ese Pedo Ok No No Es Un Perception Es Gil Ah No Si Perception Si Es Un Perception Ok Como Como Te Le Quedas Viendo Así Como Tratando De Ver Si Hace Algún Gesto O Como Si Estaba Lofeando Y Justamente Cuando Lo Volteas A Ver Te Voltea A Ver Y Si Te Dice Hay Algo Que No Me Crees Si No Se Han Dado Cuenta Puedo Ver Absolutamente Todo Lo Que Han Hecho Desde Que Entraron A Mis Dominios Nadie Hace Nada En Estas Tierras Sin Que Yo Me De Cuenta Sé Y Les Empieza A Decir Por E Sé Sé Ustedes Hicieron Esto Y Esto Y Esto Y Les Empieza A Decir Como Que Varios Eventos Que Ustedes Han Hecho Como Para Que Les Crea Y Les Describe Exactamente Todo Lo Que Han Hecho Dice No No Me Menosprecian No Es Nada Personal Contra Ustedes Pero En Varobia Tengo Que Tener Espías En Todos Lados Y Es Que Quiero Mantener El Control Así Es Que Es Su Decisión Muchachos Pueden Unirse A Mi Causa Y Vivir Diario Como Estamos Haciéndolo Ahorita O Podemos Seguir En El Camino Que Estamos Tomando Ahorita Y Por Mí No Hay Ningún Problema Sería Un Reto Muy Entretenido Para Mí Seguir Peleando Con Ustedes Y Tratar De Impedir Que Logren Su Meta De Salir De Barobi Y Regrense A Sus Casas Ustedes Decidan Pues Es Una Es Una Decisión Muy De Díaz Procesarlo Pensarlo Ver Pros y Contras Este Y Para Eso Pues Quisiéramos Un Poquito Más De Información Ok Que Es Lo Que Quieren Saber Este Porque Andan Persiguiendo A La Muchacha De Como Se Lama Esta Muchacha Ya Se Me Olvido Irina 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 Ah Si Ella Alguien Tan Tan Mundano Como Ella Porque Alguien Tan Grandioso Como Usted La Estaría Persiguiendo Justo Cuando Hices Eso Como Que Se Le Quita La Sonrisa De La Cara Se Te Queda Viendo Y Dice Mundana Que Te Hace Pensar Que Irina Es Algo Mundano Es Una Persona Común Y Corriente ¿Por Qué Lo Dices? Ya No Entendí Si es Común Y Corriente O No Es Común Y Corriente Te Está Preguntando A Tí ¿Por Qué Dices Que Es Alguien Común Y Corriente No Entiendo Por Qué Piensas Que Es Algo Mundano Pues En Mis En Mis Viajes He Visto Muchos Hombres Y Mujeres Como No No Hay Absolutamente Nada Que haya Visto Yo En Ella Claro Que Sobresalga Dice Usualmente No suelo Hablar De Este Tipo De Cosas Con Nadie Pero Como 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 Ustedes Han Logrado Sobrepasar Veos Retos Que Les He Puesto Creo Que Pueden Saber Esto Irina Es La Reencarnación De Una De Mis Ex Novias Y Hace Mucho Tiempo Estuve Casada Con Ella Estoy Sospechando Que Ella Es La Reencarnación De Mi Amada Y Simplemente Quiero Que Venga Al Castillo Para Corroborar Eso Tampoco Le haré Ningún Tipo De Daño Como Estoy Haciendo Con Ustedes Si Pueden Ver Soy Una Persona Muy Razonable Ya Veo Y Ya Justo Cuando Pasa Eso Como Que Están Terminando De Cenar El Mayordomo Entra Por La Puerta Estamos Listos Para La Gran Sorpresa Que Usted Me Dijo Que Teníamos Que Traer Cierto Y Se Enoja Estrada Y Dice No Te He Llamado Por Favor Vete De Aquí Y Solamente Regresa Cuando Yo Te Lo Indique Y Justamente Le Cambia Como El Semblante A Estrada En Ese Momento Y Dice Muy Bien Mis Amigos Creo Que No Hemos Llegado A Ningún Acuerdo Y Esta Cena Está Por Terminar Así Es Que Simplemente Para Ver Si Se Quieren Unir O No A Mi A Mi Causa Entonces Esperen Un Momento Muy Bien Ok Tiren Diablos Trench Intelligence Quiz Espérame Tantito No me acuerdo Cual es El Modificador Del Ok De hecho No tienen Que tirar Nada Eh No Si Tiren Tiren Un Intelligence Intelligence Ver Intelligence Safe Investigation Ajá Actual Investigation Abilities No Skills Ahí va Uno Investigation Ok Ahí va El Otro Ah 22 Ok Justo Cuando dice Eso Eh Pueden ver Que de la Puerta De la Entrada Eh Vienen Dos Dos Vampiros Y traen A lo que parece ser Sir Salimcus Y a Warwick Encadenados Solamente Solamente Bucephalus Se da cuenta De que Existe Un Una cosa Extraña En En esa Como Escena Y puede ver Que Que decir Salimcus No trae la espada Que les acaba de dar Eh Irwin Pero Los demás Del grupo Eh Para ustedes Parece Real Lo que están Viendo Entonces Los traen Cadenados Los sienta En En la mesa Y les dice Sus amigos Tuvieron La cortesía Digo La La El valor De no venir a la cena Entonces Por eso Yo los mantendré En el castillo En el castillo Encadenados A menos que ustedes Decidan Unirse a mi bando Y pues Sir Salimcus Y Y Y este Warwick Están Pidiendo Como desesperadamente Que Que lo salven O sea No Nos atrapó Y nos trajo Aquí a fuerzas Por favor Ayúdenos Ok Yo como Solamente Bucefalus Es el Es el que ahorita Como que Está sospechando Ustedes Se la creen Como Ok Como lo sacaron De Ok Agarro Bucefalus Este Volte Sin Sin voltear A ver O sea Sin que Este Sin que Este Este Estrad Me vea Les guiño un ojo A los demás Así de que Y le pregunto Le pregunto A Sir Salimcus De que ¿Cómo te capturaron? ¿Qué pasó? Sir Salimcus Ah sí Soy yo No eres tú Pero tienes que jugar tú Estábamos en la taberna Y de repente hubo un apagón Y me desmayé Y amanecí Aquí con las esposas Pero ¿Por qué no has derrotado al mal? Ese es tu trabajo ¿Qué es lo que te ha impedido Derrotar al mal? No sé Pero estas cadenas Están un poco raras Y no me puedo mover bien Quisiera quitarmelas Pero no puedo Ayúdenme por favor ¿Y Warwick? Por favor Ayúdenos Nos tenía una moscada No queremos morir aquí Ayúdenos Mmm Arroa me volteo con Con Estrada Con Bucefalos De que ¿Qué? Y así O sea De que Falsamente De que ¡Suéltalos maldito! Esto no estaba Dentro de los Dentro de lo acordado ¿En Bucefalos Está diciendo eso? Sí Ok Cuando dice eso Como que Stratt Pega en la En la En la mesa Y dice El acuerdo Era que todos Vinieran a la cena Y ustedes fallaron La cena ha terminado Y ahora Les aconsejo Que se vayan De este castillo Y no regresen más O si no Sus amigos morirán Y pues ellos Siguen Siguen Suplicando No Por favor Háganle caso No quiero morir No No nos dejen aquí Ayúdenos Tiro Tiro Un Otro Perception No es que Nada Eso no me suena Como Salincus Ok Tiran Perception También Todos Ok Ok ¿Sé nadar? Sí O sea Como que te cae El 20 Y te parece Muy raro Que Sir Salincus No esté Como necio De vamos a matar Al mal Barcas Está un poco Asustado Está culeado Y dice No mami No sé si es real O es verdadero Eh Y pues Eh Igual Bucefalos Ya sabe Que es falso ¿No? Tú también Senadar Sabes que Está blofeando Estrad Eh Pero pues ¿Qué van a hacer? ¿Le van a seguir la corriente? No Le caleo Le caleo El bluff Y le digo De que Como Como Senadar De que Señor Estrad Una tras otra Ha insultado A sus A sus Invitados Yo creo que Nos retiraremos Gracias por este show Tan Tan interesante Pero No es suficiente Para nosotros Con permiso Ok Y cuando dices eso Estrad se para Y dice Esto será muy divertido Creo que con ustedes No puedo jugar mis trucos Habituales Pero muy bien Salgan del castillo Tienen 30 minutos Después de eso No responderé por su vida Y se empieza a reír Y desaparece Se hace como humo Se hace humo Y desaparece Del cuarto Y pues Con él Desaparecen Sir Salimcus Y Warwick Ok ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? Y justo cuando desaparece Pueden ver que Toda la comida Del De la habitación Como que se pudre Le salen como Telarañas Bichos Y pues el cuarto Como que se apaga Wey Entra una llamada Y se apaga Todo el cuarto Y todo el cuarto Que estaba como bonito Pueden ver que tiene telarañas Y que está súper sucio Como si en años Nadie le hubiera mantenimiento Al cuarto Y en eso pues ya nomás Ven al mayordomo entrando Y Mi mayordomo Digo Mi jefe Me dijo que Siguen aquí Por favor Síguenme a la salida Si no quieren morir ¿Estuvimos comiendo comida podrida? ¿Cómo? ¿Estuvimos comiendo comida podrida? Maybe Puede que tengan Un pequeño dolor de estómago Después Todo era una ilusióncilla Le pregunto a Kazasikus Y a Senna ¿Qué pasó? Eh Luego te contamos Básica Nah Era fake Fake news amigo Diablos ¿Cómo? Sí Tú no sabes Si se los llevó Desapareció ¿Qué onda? Diablos Yo me la creí Esas fake news del Facebook Estuvieron cañonas Sí Les dice que tienen media hora Para salir del castillo Y como les dije Se apagan todas las luces Sale mayordomo Y les dice Por favor síganme Eh El carruaje Los está esperando Ok Pues Los salimos Ok Salen Eh Justo cuando van pasando Por Por la Por este cuarto Que tiene las Las gárgolas Las gárgolas Sí Justo cuando van saliendo Y cuando pisan La alfombra de este cuarto Pueden ver que las gárgolas Los voltean a ver Pero no les hacen nada O sea Nada más Pueden ver que se están moviendo Las estatuas Y los voltean a ver Y se les prenden las Eh Bueno Los ojos Y pues Justo cuando pasan A este cuarto Se cierran las puertas Del sur Y cuando salen Al patio Como si hubiera Algún tipo de magia Pum Se cierran las puertas Y pueden escuchar Como pasa el pasador Y el wey Del carruaje Dice Ya tan rápido Está bien Los llevaré A la puerta De Barovia Una vez más Suban Y ya cuando entran Cuando entran Al carruaje Ya no tiene Las bebidas Ni las delicadezas Que antes tenía Sino que cuando entran Parece un carruaje Que no le han dado Mantenimiento En 500 años Está super culero Tiene huecos Pueden sentir el frío Y nada parece Lo que antes Parecía Qué mal Anfitrión Así no estaba Esperando Estaba esperando Cinco estrellas O más Estas fotos En Instagram Son muy engañosas Te voy a poner Una estrella En el Y bueno Mientras En el pueblo De Balaki Ustedes ¿Qué están haciendo Sam Y Warwick Tenemos seis minutos Simplemente Estábamos esperando Y a las doce Que no llegó Pues Fuimos a comprar Esas madres Y ese güey Hizo lo del Tigre Y ya nos íbamos a ir Ok Irina En todo ese tiempo Irina le está Como insistiendo Tenemos que partir Por favor Se va a hacer de noche Tenemos que partir Lo antes posible A San Marcovia Estoy sospechando Que en el pueblo De Balaki No es nada seguro Y he sentido La presencia De Strad Y de otros vampiros Aquí cerca Por favor Tenemos que llegar allá Lo antes posible No te preocupes Con esta espada Que tengo No te pasará nada Saco la espada Y la vuelvo a meter En la funda Ok Y ustedes entonces ¿Qué pasó con ¿Qué pasó con Rictorio? ¿No te tardás Un día en llegar Hasta Hasta el castillo De Strad Y haz de cuenta Que está rebominando El tiempo Con nosotros No porque Ustedes Llegaron a la puerta De Barovia Y luego Se metieron Como al carruaje Y pues los llevó Mucho más rápido Pero No tardan Como unas Cinco o seis horas Porque eran Como las doce Llegaron como a las seis Al castillo De Strad De Ravenloft Este Y pues ya cenaron Y esto Esto que estamos Diciendo ahorita Es como Un flashback En el tiempo A lo que pasó Cuando se quedaron Ellos en el En el festival Está muy cañón Tener varios multiversos Wey De historias Sí Marvel lo sabe Wey Marvel lo sabe Pues no sé Si le pidieron Si Warwick Le pidió A Rictorio Que le Que nos Otra vez Que nos Pudiera Identificar Unas cosas Warwick Creo que sigue En el centro Del pueblo Todavía no llega Al bar Tú estás aquí En la taberna Esperando a Rictorio Pero Warwick Sabe Que Rictorio Está encargándose Como del tigre Ah bueno Y entonces Le digo Al mesero Bueno A los dueños De la taberna Que me den comida Para llevar Para tres días Me iré a dejar A cuatro gentes Que se los voy a pagar Ok Se ponen a preparar Cosillas Te preparan Unos Itacates Se los entregan Y están listos Para partir Ya nada más Falta que Warwick Decida Qué hacer Eh ¿Qué le pasó A Rictorio? ¿Qué está haciendo Rictorio? O sea Rictorio ahorita Sigue Eh En el centro Del pueblo El Burgomaster Le está diciendo A todo mundo Que se lo lleven A la prisión Como temporal Porque Él está sospechando Que Rictorio Eh Estaba planeando Sabotear El festival Entonces Rictorio está enojado Como que sabe Defender sus derechos Y dice Pues vamos Solamente Eh Déjenme dejar Al tigre Eh En la tienda De conveniencia En el En el vagón Y con mucho gusto Voy con ustedes Está como en el trabe Como en el Como en los trámites Administrativos De salir Eh Como culpable De la ley Ok Después de que Dejemos al tigre Y lo vaya a dejar Pues Le digo Regresaré Para ver Que Bueno Si pudiste salir De aquí Si no Para ayudarte Con este Burgomaster Idiota No te preocupes He tenido muchos Problemas Con este Burgomaster Eh Si tú Y tu equipo Tienen algún tiempo Por favor Váeme a visitar A mi torre Después de esto No creo que me dejen Seguir aquí En 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 la posada Del Del agua dulce Y voy a tener que Regresar a mi torre Eh Si quieren Después de dos O tres días Nos vemos ahí Y puedo identificar Sus armas O darles un poco De información Del peligro Al cual se están Enfrentando Pues me parece Muy buena idea ¿Dónde está tu torre? Ya Te da la ubicación De la torre Eh Digo ahorita No puedo abrir el mapa Tengo que investigar Cómo abrirlo Pero te da Te da la ubicación De Eh De dónde está su torre Bueno Le digo ¿Necesitas dinero o algo? Si no Muchas gracias Eh Traigo conmigo Unas cuantas monedas de oro Eh No necesito nada Ok Bueno pues Entonces Lo más seguro Es que nos veamos En tu torre Espero que todo salga bien Perfecto Nos vemos después Regresaré para asegurarme Y ya se despiden Te vas Y regreso ¿Vas a la posada? Entras a la posada Eh Urwin Está entregándoles Eh Comida Empaquetada A decir Salimcus Y puedes ver como Irina Y Ismark Están como todos Nerviosos Diciendo Ya por favor Vámonos Porque si no El camino va a ser de noche Y no queremos llegar A la abadilla de noche Y tú como que vas entrando aquí Salimcus aquí Urwin es el dueño Del barro Salimcus Vuelando a la mitad De la mesa Todo borracho Urwin es el dueño Del barro ¿Verdad? Sí Urwin es el dueño De la posada Bueno le pido Que me describa bien Como en un mapa Cómo llegar a la abadilla A la que vamos Ok Les dice que tienen que viajar Hacia el oeste Eh Por unas cuatro o cinco horas Y Que Si siguen ese camino Van a llegar a A la abadilla Vale vale Y pues les pinta en el mapa Donde Donde tienen que ir Te lo muestro A Salimcus Creo que este es el camino A seguir Salimcus Perfecto Perfecto Hora de irnos Y justo cuando salen Ya no es O sea Si es un poquito tarde Yo creo que son como Dos o tres de la tarde El festival Ya está terminando Después del Altercado con el tigre Pues todo el mundo Como que se apaga un buen Y pueden escuchar En la taberna Y en las calles Que fue un fracaso Que no era lo que Estaban esperando Pero pues Mucha gente Dice que es normal Aquí en Barovia Que eso pase Toma Y pues Vamos a dejar Esta sesión Aquí por el momento Porque ya son las siete De la noche Chingón Nipex Nipex Será la siguiente sesión De mi espada Ya quiere usar la espada Sam Desde hace un mes Quiere usar esa espada Exacto Exacto Y ya había unos Que estaban los ojos ahí Oye Ya viste Ya viste que puedes escribir En diferentes idiomas Sam En el chat Sí Con Germán Este Nos mandábamos En dracónico Ya Porque ustedes Sí lo entienden ¿No? Pero para todos nosotros Aparece como en Sí Bueno Sí lo sé Todo Pero Por ejemplo Si pongo en dracónico Algo Aparece Está padre Ándale ¿Y el game Va a ser como Él sí puede ver Todo No Yo también veo dracónico Yo no entiendo Es también para que ustedes Se puedan comunicar En secreto Y decir cosas En el chat Sin que yo me dé cuenta También Ah eso está chido Pensé que Tú sí lo podías ver No 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 Yo no veo O sea yo veo nada más Símbolos Que están apareciendo ahí Pero sí he visto Que Germán Y que Salimco Siempre están mensajeando Por ahí Sí Ponía el dracónico Y lo escribía Exacto Pues muy bien Muchachos Pues bueno Ya faltaba una partida Después de un año Un mes Después de un mes Porque creo que las últimas dos Las dos anteriores Fueron de Rick and Morty ¿No? O fue una No me acuerdo Fue una de Rick and Morty Y la otra creo que No fue nada Porque Jugamos Diablo Jugamos Diablo Sí es cierto Jugamos Diablo Y la otra no hicimos nada Exacto Súper Pues muy bien Pues cuídense chavos Nos vemos La siguiente semana A ver si podemos Sí Y pues gracias a todos Gracias 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 Nos vemos